¿Quiénes el Chapó negociaba para transportar y distribuir drogas desde países centrales? En la última sesión en el corte de Nueva York salieron a la luz algunas llamadas que hizo el Chapó Contoño, un narcotraficante dominicano, en las que negociaron la posible construcción de una pista de aterrizaje clandestina para transportar droga de Venezuela a México. En el audio se escucha lo siguiente, Chapó, mi amigo, queremos que nos ayude ahí usted a conseguir un lugarcito, pa' que lleguen muebles, aviones, y de ahí, de ahí brinquen para allá, para el loco, Hugo Chávez. Toño, ah. Sí, estoy en eso, ya el señor Panchito me dijo, yo estoy averiguando eso ya. Yo de aquí a mañana, tengo dato de eso, eh, Chapó, pero no puede rentar algo por ahí usted, algo que haya, una finca que, tenga, un lugar así? Toño, eh, no, 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 aquí no, aquí no se hace así, no, pero yo, tengo un, para ver quién tiene uno de esos, me están averiguando, eh. Si lo deseas, puedes acceder al audio mediante este enlace, según explicó Alexander Cifuentes, un capo colombiano que testificó durante la misma sesión, le llamaba loco, a Hugo Chávez, para hacer referencia a Venezuela. Además, Alex tradujo para la corte a qué se referían el Chapó, y Toño con, rayita, pista clandestina, mueble, avión, etc. Toño es un narcotraficante dominicano relacionado con el cártel de Sinaloa, dedicado a, la distribución de cocaína, heroína y metanfetamina en Nueva York durante los años 2008 y 2009. Con información de proceso, y la opinión anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com